Hola, buenas, me llamo Natalia y ahora con la exposición supe que las... ¿cómo se llaman? Las tacitas. Las tacitas, nosotros las ubicamos en el barco Cogotí, en el norte, cuarta región. Pero ahora que sabemos que existen, vamos a sacar frutos y vamos a mandar al correo para lo que pueden estudiar. ¿Y cuántas vieron? Yo me acuerdo de más o menos dos, porque era una grande y la primera le veía como porosa la roca. Pero tenía los círculos adentro, eran como tres o cuatro círculos. Y la foto era más pequeña. ¿Es fácil llegar al lugar? ¿Es fácil llegar al lugar? Sí, sí es fácil llegar al lugar. Entonces le invitamos a que entre a la página, la círculo CL, número de contacto y nos manda los datos. Ok. Muchas gracias. Ya. Entonces nos vamos.